En nuestra búsqueda de casos en extrema pobreza y necesidad, conocimos la triste historia de la señora Marta. Ella nos cuenta que se encuentra muy delicada de salud. Además de eso, el esposo tiene diabetes y lo llevaron al hospital Massini y le amputaron sus dos piernas. Ahora ella pide ayuda desesperadamente, ya que ella está muy triste porque a su esposo lo van a dar de alta y no hay quien lo llegue a curar. Y ella también se encuentra muy delicada de salud, ya que tiene problemas renales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está algo enfermita? Sí. Sí, ahí se hubiera quedado. Ahí se hubiera quedado. ¿Cuál es su nombre? Marta Alicia Fuente. Meña Marta. Sí. Qué bonito está el clima ahora, ¿verdad? Sí, mire. ¿Cómo que quiere llover? Así se ve. Llueve bastante por acá. No tan seguido. Ah. Sí. Pero bien oscuro está. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo está de salud? Ah, por aquí bastante fregada, la inflamación del estómago es lo que es. ¿Está inflamada? Sí, está inflamada del estómago. ¿Y qué es lo que tiene? Dice que en el hospital me salió que tenía hígado graso, el vaso grande, los riñones no me están funcionando bien, y tengo anemia, todo eso. ¿Tiene de todo, un poco? Sí, de todo. Ay, no, qué terrible situación, ¿verdad? Sí. Sí, se le ve inflamadita el estómago. Sí. Bien inflamado tiene el estómago. Sí, porque hoy el 17 de marzo me toca que ir otra vez allá al hospital, donde es a dositas. Y veo que tiene bastante resequedad en la piel. Eso es el hígado. Sí, el hígado, sí. Sí, sí, y a mí como hambre casi no me da, si yo casi no como, no. Los pies los tiene de ahí, mamá. Sí, los pies están inflamados. Bien hinchaditos. Es que el mal, ese del hígado es tremendo. Sí. Se llenan de agua también. Es tremendo. Sí. Sí, ella veía que más con anemia, todo el tiempo de pasar débil y sin apetita. Sí. Puede sentir que se marea débil. Sí, ajá, es cierto, me siento bien debilitada en mi cuerpo. Y más que con mi compañero de vida también que ahora lo traen del hospital. Ay, Dios. Sí, a él le han imputado las dos canillas. También le han enfermo. Sí. Y él es diabético. Sí, él es diabético. Ay, qué terrible, Dios mío. Y mire, y lo traen para, y usted lo tiene que estar cuidando. Ah, pues sí, supuestamente sí que yo les hablé a las hermanas, va, que tiene hermanas él, va. Y lo que me dijeron que él los cuidara yo, sí. Y usted más. Sí. Los dos enfermos, qué terrible. Y no tiene nadie que los ayude. ¿Y hijos no hay? No, nosotros los dos somos aquí solitos. Sí. ¿No pudieron tener hijos? No, que yo con él no tengo ni un hijo. No. Y él no tiene hijos propios. Tiene, pero. No le ayudan. Con el que está enfermo, no le ayudan. Qué terrible, ¿verdad? Sí. Ya enferman las personas, los hijos se olvidan de ellos. Sí. Y eso no tiene que ser así, es pecado. Que va a ser desechable. Sí. Qué barbaridad. Que ahí está que me han dejado unos exámenes, que me van a hacer seis exámenes también. Y yo estoy, mira, bien delicada y de salud. Bien delicada y de salud está usted. Y lo peor es que el esposo también. No puede caminar el esposo en el cortado. Las dos piernas le aputaron. Ay, no. Qué tristeza. Él tiene que venir a estar con pamper. Sí. Porque usted cómo lo levanta. Pues sí. Y las curaciones. Eso es lo que estamos pensando también. Fíjese. Con las curaciones. Sí. Ajá. Imagínese el gasto para una curación. Qué gasa, qué agua oxigenada, qué, no sé, qué más necesitan para una curación y todo eso. Porque supuestamente eso es lo que yo necesitara también que aunque sea un día sí, un día no lo vinieran a curar, ¿verdad? Y ahora se lo van a dar de alta. Sí, ahora. ¿Y cómo van a hacer para traerlo? Ah, por allá anda un muchacho que anda con la muchacha que lo anda trayendo. Y ella me va a avisar para llevar la silla de ruedas ahí a la calle para meterlo ahí en la calle. Alguien de un corazón me va a ayudar. Sí. Pero imagínese la carretera, es un gran polvazón que viene aquí a pasar. No, y que ni siquiera es una calle de pavimentaje, sino que hay piedras. Ajá. Imagínese cómo viene él. No, qué barbaridad. Los dos están bien enfermos. Sí. Y no tienen a nadie quien les ayude aquí. Qué barbaridad. Imagínese, ella también le han dejado estos exámenes, dicen, y no los puede realizar porque no tiene dinero. Esos exámenes le han dejado. Sí. Ay, Dios mío, qué barbaridad es. Y usted va al hospital Massini. Sí, allí. Y allí no hacen esos exámenes. No, no sé, dice, porque hoy que para esta cita que me han dejado, me han dejado para unos exámenes que me van a hacer de los pulmones. Ajá. Ajá. Pero no sé si... Para revisarme los pulmones. Ajá. Sí, y la verdad es que cuesta ahí bastante. Y en su situación, andar en bus es bastante difícil. Yo le comprendo. Sí. No, porque con paciencia es probable que sí hacen esos exámenes en el hospital. Ajá. Yo Dios mío. Pero sí, así como está usted, y le van a traer a su esposo enfermo. Pues sí. Y solita en el bus. Ay, no. Imagínese si se marea porque ella está bébile, tiene anemia. Sí. Y por esos exámenes tiene que pasar todo el día en el hospital. Sí. Para que se lo haga. Sí, así es. Por esos exámenes todo el día en el hospital. Sí, es cierto. Lo que dice mi hermana es cierto. No es como ir a un laboratorio privado, ¿verdad? Ajá. A su esposo, que él viene y se lo tiene que curar y todo eso. Sí. Y le cuesta para caminar también. ¿A quién? ¿A usted? Sí, me canso. ¿Se canso? Pues lo mismo, el inflamado me canso. Y padece de estreñimiento. Sí. Sí. Aquí en la zona acá donde ustedes no hay promotores de salud. No, no hay, fíjese. Aquí no hay. Aquí no hay. Ah, que de gracia, no, porque un promotor así le pudiera ayudar con las curaciones de su esposo. Ajá, porque no hay promotor aquí, no hay. Ay, qué tristeza, ¿verdad? Y en los cantones como este deberían, si usted le mandara a un promotor. Sí. Ya no sirve. Ay, podrán ver ahí adentro la camita que tiene él también. Ya no les sirve. Él va a estar en el campo. Sí, ajá, sí. ¿Y aquí les han dado a vivir a ustedes? No, aquí es propio. Ay, gracias a Dios. Sí, sí, es propio. Ya una fricción menos. Ajá, sí, tienen esa ventana. Vamos a ver la camita. Ahí. Porque su camita. No, pero ahí usted ahí quede, no se preocupe. No, 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 no. Sí, vaya, la camita de la abuelita no sirve, miren. Está como inclinada, mire, Carlita, como quebrada. Eso le estaba diciendo de que ese abuelita no sirve. Y esa es la camita de ella. Es la camita de ella. Vamos a ver la camita del esposo, que ahora lo dan de alta, dice ella, y está preocupada porque tampoco le sirve. Miren, ella bien linda aquí, le ha preparado su cuarto a él, donde lo van a traer. Y miren la cama, ella se la ha preparado con bolsas. Y es porque como ella, de verdad, no lo puede levantar para que el señor haga sus necesidades, pues le ha puesto un plástico. Si ustedes se fijan, la colchoneta, miren. Ay, está bien pachita. Es de esas que valen como 15 dólares. Bien delgadita es, bien delgadita. Necesita una colchoneta porque no sirve esa. No sirve. Y si ustedes se fijan, miren, por ahí hay unos lazos que ella los ha acomodado para que él se pueda sentar el solo, el abuelito. Miren, ella ha arreglado esas cosas. Sí, es difícil la situación, pero con inteligencia todo se puede, miren. Ahí han puesto los lazos para que él se siente. Y sí, sí, se ve aquí que necesitan. ¿Cómo hace con los alimentos, mía Marta? Aquí, porque las buenas personas que Dios les toca el corazón, como le estaba diciendo yo a él, que ellos son los que a veces me traen desayuno en la mañana. Una muchacha que es un católico. Ellos son los que me traen desayuno, todo eso. Sí. Y era que yo en la situación en que estoy, como le vuelvo a repetir, mi hijo era el que me ayudaba, pero tiene siete meses de fallecido. Ah, usted tenía un hijo. Sí. ¿Y qué le pasó a él? A él, como él tomó malas decisiones, allí fue donde él murió. Único hijo. Eran dos, pero el primero se me murió de 21 años. Y este otro que me murió, que ya hace siete meses, tenía 31 años. 31 años. Y era el único que él es el que trabajaba y me ayudaba. Bueno, vamos a hacer un llamado a todas las personas que están viendo estos videos, que por favor, si alguien quiere apoyar este caso, el caso de niña Marta, ya ustedes vieron, ella está bastante enferma y igual el esposo de ella, este día lo dan de alta del hospital, se va a venir para acá, le amputaron las dos piernas, no tiene cama donde dormir, ya ahorita vimos, ¿verdad?, la cama. Sí, bien lamentablemente. Y no sirve esa cama, no hay colchón ahí. Dios les toque el corazón para que, pues si los pueden ayudar, ¿verdad?, en que no es poco, no económico. Medicamentos, ¿verdad?, exámenes que usted necesita ahorita. Exámenes y todo eso. Las citas médicas de su esposo, con las curaciones, ¿cómo van a hacer? Con eso, sí, ajá. Porque como le estaba comentando yo a él, que sea un día sí, un día no, que me lo vinieran a curar a él. Porque yo como, ¿cómo hago para curarlo? No lo puedo. Porque incluso antes que yo estaba algo alentado, yo me atrevié a curarlo. Pero después que eso, que me enfermé y me fui para el hospital, fue que me salió una gran infección crónica también en el estómago. Sí. Tiene bastantes enfermedades en el hospital. Sí. Si, ¿tiene la cama, le caigan, ¿qué comportamientos van? Sí. Primero los exámenes. Ajá. Sí. Va a decir, primeramente Dios, vamos a regresar muy pronto, ni a Marta, y vamos a llevarla a hacerse esos exámenes, ¿verdad? Yo tengo fe en Dios que las personas le van a ayudar a usted. Ajá. Y la vamos a llevar a hacerse esos exámenes médicos. Y con su esposo, igual, lo vamos a encontrar aquí. Sí. Así que, ya no va a tardar, ¿verdad que lo van a traer? Sí. Sí, sí, el esposo de ella viene bien delicado de salud, también necesita, ¿verdad?, todo el apoyo. Imagínense también la depresión, pues, que él también, como hombre, ¿verdad?, ya no le va a poder ayudar a ella, porque ya, pues, sus dos piecitos sin poderse movilizar. Y ella también enfermita y no hay nadie en que les pueda ayudar, pues. Sí, está difícil. Mentalmente él va a venir mal. Delicado. Deprimido, sí, porque le amputaron las dos piernas. ¿Y qué edad tiene él? Él tiene 57 años. Pero tiene que apoyarse los dos y darse ánimo. Sí. Como yo le vuelvo a repetir, yo sé que personas de buen corazón les van a ayudar y vamos a llevarla a usted a hacerse esos exámenes médicos. Ya vamos a ver cómo le podemos ayudar a él también, ¿verdad? Sí. Son las curaciones. Sí, hay que venir a conocer a él cuando él ya esté aquí, para venir a conocer a él. Sí, vamos a regresar muy pronto hoy. Está recibiendo noticias de su esposo. Le llamaron por teléfono y algo le están diciendo del esposo. Pues no, se lo vieron detrás. Sí, es cierto. Todo es cierto. Yo digo que mejor le traer. Yo no. Para mí mejor que lo traigan porque ya lo van a dejar abandonado y a ver si lo van a cuidar bien o qué. Para mí mejor que lo trajeran, reina. Sí. Sí, que mejor que lo traigan para acá, mejor. Vaya, pues. El miedo hizo otro rato. Todo eso le está cayendo a ella, pues. Qué terrible situación. No le quieren dar el alta. Ay, que la hija se lo quiere llevar y la hija no pasa bien. Solo si pasa la hija, ella lo va a dejar aguantar hambre. Lo va a dejar abandonado. Sí. Es mejor que se lo traigan para acá, ¿verdad? Sí. Y usted es buena esposa. Y usted va a poder, va a poder con. Sí, con las buenas personas también, que Dios le toque el corazón y que lo vienen a ver ahí. Buena esposa es. Sí, porque en otra ella dijera que se le lleven y llémenle a la mamá. Sí, así es. Sí, porque la una hermana de él, lo que le mandó a decir a esta dipota ayer, que como yo lo había estado cuidando, que no cuidara hasta el final, le dijo, no, yo que le mandó el teléfono. Sí, porque la una hermana de él, lo que le mandó a decir a esta dipota ayer, que no cuidara hasta el final, le dijo, no, yo que le mandó a la mamá.